Nissan garantizará por escrito a los trabajadores que si en un futuro el plan industrial que ahora se negocia no da los resultados esperados, les devolverán las condiciones del actual convenio de Nissan. Con ello quiere despejar dudas sobre un cierre encubierto. Así se lo ha hecho saber esta mañana al comité con el que ha mantenido un encuentro tras el cual la multinacional considera que se ha dialogado pero sigue sin haber avances. Mañana volverán a encontrarse ambas partes, entre tanto el comité ha preferido no hacer declaraciones hasta reunirse en asamblea con los trabajadores. Buenas tardes y bienvenidos a toda la actualidad en la Ochoa Vila. Es jueves 8 de junio, les contamos los asuntos más destacados en titulares. El Ayuntamiento elaborará un nuevo mapa de ruido de la ciudad, un asunto que ha llegado a Junta de Gobierno donde también salía licitación la señalización horizontal y vertical de la ciudad. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril quiere que la reunión con el Ministerio de Fomento se formalice. Una petición dicen que se hizo en febrero en el último encuentro de la Mesa del Ferrocarril. Es así que por escrito pedirán a la Diputación que dicha Mesa se vuelva a reunir y así que se agilicen todos los trámites. Hoy ha sido un día muy importante para la Casa Grande de Marti Herrero. Pura Alarcón, hasta ahora directora gerente, tomará las riendas de la Dirección General de la Casa Grande y sustituye con ello a José Luis Retana, que el próximo 24 de junio será nombrado obispo de Plasencia. Un relevo que se ha anunciado esta mañana en dicho centro que celebra su día grande. En esta jornada se termina el plazo para presentar candidaturas a la Junta de Semana Santa y hasta la noche de ayer no había ninguna en la sede de la entidad. Su todavía presidente, Emilio Iglesias, confía en que alguien dé un paso al frente. De ello ha hablado en la entrega de premios del concurso de dibujo infantil que ha tenido lugar en San Francisco. El próximo viernes, 23 de junio, en el Lienzo Norte se presenta la tercera y última parte del documental Pedagogía del Esfuerzo, dedicado al ciclismo. La escuela de dos ruedas, el clan de los abulenses, es el título. Queremos contar la historia de todos ellos, desde cómo empezó aquella historia tan abulense hasta cómo no ha acabado, afortunadamente, pero cómo llegó a ese clímax de Carlos Sastre ganando el Tour de Francia y el futuro que está por hacer. El Club de Esgrima Santa Teresa logra nueve medallas en el regional celebrado en nuestra ciudad. Los abulenses suman un oro, dos platas y seis bronces, lo que demuestra la buena actuación de los competidores locales. Es la imagen que deja esta jornada, con cielo despejado esta mañana que ha dado lugar ya a la nubosidad por la tarde. En Ávila Capital se ha alcanzado una máxima de 28 grados a las 5 de la tarde, pero a esa misma hora 33 grados se registraban en Candelera. A pesar de que están dialogando, sigue sin haber avances de de este modo, avalora Nissan la reunión mantenida en esta jornada con el comité. Para la multinacional se está echando el tiempo encima y es necesario cerrar un acuerdo antes del próximo miércoles, fecha límite que mantienen. Reiteran que es indispensable que los empleados se integren en el convenio de Renault de cara a pasar a formar parte del polo industrial de la Alianza en Castilla y León. Como respuesta al comité recogen una lista de compromisos entre los que destaca que Nissan garantizará por escrito a los trabajadores que si en un futuro el plan industrial que ahora se negocia no da los resultados esperados, les devolverán las condiciones del actual convenio de Nissan. Con ello quiere despejar dudas sobre un cierre encubierto. Mañana volverán a encontrarse ambas partes. Entre tanto, el comité ha preferido no hacer declaraciones hasta reunirse en asamblea con los trabajadores. Sobre Nissan ha hablado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Califica como positivo el proceso abierto entre la Alianza Renault-Nissan y los trabajadores de la planta de Ávila. Afirma que lo principal es que no habrá despidos y que la actividad seguirá en nuestra capital. Bueno, pues nada. Creo que van a llegar a buen puerto las negociaciones y como todo proceso industrial pues exige un periodo de reconversión. Al cambiar de actividad evidentemente habrá trabajadores que tengan que cambiar su actividad y por lo tanto va a haber un periodo formativo importante, no van a estar trabajando en la fábrica. Otro asunto. Como cada jueves tenemos que hablarles de los asuntos tratados en Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Entre otros temas salen a licitación los contratos de señalización horizontal y vertical por 50.000 euros. Además, se hará un nuevo mapa estratégico de ruido de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Ávila saca a licitación los contratos de señalización para diversas calles de la ciudad para este año, tanto las verticales como las horizontales. Con un importe de 33.033,06, con un 21% de IVA son 39.970 y también para la convocatoria, el plego y convocatoria del contrato de suministro de señalización vertical para este año 2017 con un importe de 9.994,31. Además, se ha dado luz verde a la prórroga de un mes para el sistema piloto de recogida de residuos en la calle San Segundo, al estar siendo satisfactorio. En otro orden de cosas, se ha solicitado a la Junta una subvención de 40.000 euros para elaborar un nuevo mapa de ruido. Dado que se acercan las fechas legalmente establecidas y que se hace necesario que se realicen los trabajos, como he dicho, para la revisión del mapa estratégico de ruido y del plan de acción en materia de contaminación acústica de este municipio, lo que esperamos es que se conceda para poder hacerlo sin que suponga un coste adicional, digamos, a los presupuestos municipales. Y como siempre, información de las reservas de agua. Estas se encuentran al 90% de su capacidad. Y a petición de los medios de comunicación, la portavoz del equipo de gobierno se ha referido a la subvención aportada por el Ayuntamiento a la Cámara de Comercio que, recuerden, tenía que justificar la entidad cameral para ajustarse a las normas. Además, hace unos días, por este asunto de Izquierda Unida, acusaba a los populares de benemolentes. Pues bien, Patricia Rodríguez insiste en que todo se está llevando a cabo con normalidad. Con aquella entidad que no está cumpliendo, pues le damos a opciones, lógicamente, los trámites administrativos y los plazos que marca la ley de procedimiento administrativo. Y en eso estamos. No es ni más benevolente ni más exigente, sino con todo el mundo igual, con las numerosísimas subvenciones que se gestionan desde el Ayuntamiento. Hablamos ahora de la Diputación de Avila que busca involucrar a ayuntamientos y agentes del sector turístico en el proyecto Nightlight que estos días celebra una reunión de trabajo en Dinamarca. Un encuentro al que han acudido el diputado responsable del área de turismo, Rafael Pérez, y un técnico de la institución. Cabe recordar, además, que desde principios de este año, la Diputación se encuentra creando un grupo de trabajo en el que estén representadas organizaciones públicas y privadas en lo que a preservación del cielo oscuro se refiere. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril pedirá por escrito a la Diputación que se convoque de nuevo la Mesa del Ferrocarril para dar nuevos pasos en la petición que en febrero se hizo desde dicho organismo para que se materialice una reunión con el ministro de Fomento. La última vez que se reunió la Mesa del Ferrocarril fue en febrero. En ella se fijó pedir un encuentro con el Ministerio de Fomento y una interlocución tanto con Renfe como a Dip. En este último caso ya se ha fijado un interlocutor, pero no ha habido ningún tipo de contacto entre ambas partes. Le mandaremos un escrito para dinamizar y solicitar una reunión de la Mesa del Ferrocarril en la que podamos ver en qué situación se encuentran las gestiones que se han realizado y de alguna forma dinamizar y conseguir estas reuniones que entendemos que son vitales y si no se consiguen, si no se pueden hacer, pues entonces tendremos que determinar las acciones a llevar a cabo. Aseguran que durante todos estos meses los problemas prosiguen en el servicio ferroviario de Ávila, es decir, retrasos sistemáticos de los trenes y duraciones de viaje a Madrid excesivas. No entendemos por qué tiene que tardar una hora 40, una hora 50, hasta dos horas que hay algunos trenes que tardan y algunos trenes tienen paradas y otros sin paradas tardan lo mismo. Incluso los propios viajeros si quieren bajarse en el escorial para transbordar o en Villalba de Guadarrama para transbordar y utilizar las redes cercanías de Madrid desde esas estaciones no lo pueden hacer porque el tren va detrás, va detrás y tienen que esperar media hora a que pase el tren de cercanía siguiente. Además pedirán a la subdelegación de gobierno y a Renfe que no ocurra lo que pasó en las fiestas de San Víctorino de Arevalo del pasado año cuando hubo una gran afluencia de pasajeros en un día puntual. Mandarles una carta en el sentido de recordarles que en la primera semana de julio son las fiestas patronales de Arevalo y que Renfe ponga los medios necesarios para poder atender a la demanda. Peticiones que en una reunión de trabajo la plataforma en defensa del ferrocarril han quedado acordadas para que sean tomadas en cuenta por los diferentes organismos. Y rechazadas con los votos del PP las enmiendas de PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida para la instalación de un acelerador lineal en Ávila. Ha sido en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes donde ha tenido lugar el debate. Finalmente no han salido adelante el 1.300.000 euros planteado por el Partido Socialista, más de dos millones de Izquierda Unida o los 150.000 euros de Ciudadanos para la creación del búnker. En total en cada una de las enmiendas han sido nueve votos a favor de toda la oposición y nueve votos en contra por parte del Partido Popular. La Procuradora Socialista Mercedes Martín asegura que los votos en contra del Partido Popular a su enmienda definen el doble lenguaje de esta formación en las instituciones de Ávila y en la Junta. Añade que precisamente es en las Cortes donde el acelerador lineal podría salir adelante y que es donde los populares demuestran la falta de voluntad política en todo este asunto. A su bralla además que a esta Comisión de Economía y Hacienda no ha acudido ningún procurador del Partido Popular de Ávila. Por otro lado, la Procuradora de Ciudadanos por Ávila, Belén Rosado, reprocha de nuevo a la Junta que el Parque Regional de Gredos permanezca sin plan rector un año más. Belén Rosado, Procuradora de Ciudadanos por Ávila en las Cortes, critica que la Administración Regional no es capaz de poner en marcha el plan rector de uso y gestión y el programa de mejoras del Parque Regional de Gredos con el perjuicio que conlleva, dice, para el desarrollo de los 28 municipios englobados por esta figura de protección. Recuerda Rosado que en verano pasado Ciudadanos presentó una proposición en las Cortes para que se tramitasen dichos planes y se iniciaran los trabajos de los mismos durante el primer semestre de este año. Pues bien, la Procuradora de la Formación Naranja apunta que el Gobierno regional está instalado en el mutismo y teme que no se haya avanzado en el desarrollo de ninguno de los dos programas. Es así que Belén Rosado señala que un verano más, esas 28 localidades carecerán de los mecanismos necesarios para su efectiva puesta en valor. Seguimos mirando al medio natural porque la Junta declara peligro medio de incendios forestales desde esta jornada y hasta el 15 de este mes en toda la comunidad. Esta circunstancia activa más recursos humanos y medios materiales a los operativos. Además, se adelanta ligeramente el despliegue de algunos de ellos, tales como helicópteros, cuadrillas, élites portadas y maquinaria. Del mismo modo, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se pide a la población que extreme las precauciones en las actividades al aire libre. No cabe duda que la sequía está siendo protagonista en nuestros campos. Para combatirla, la Junta y el Gobierno han diseñado un plan financiero especial de 145 millones para apoyar al sector. Eso sí, desde la Alianza UPACOAC responden que esta actuación no soluciona los problemas de las pérdidas millonarias que sufrirá el sector, aunque reconoce que es un primer paso positivo. Pura Alarcón tomará el relevo a José Luis Retana en la Dirección General de la Casa Grande de Marti Herrero. El anuncio lo ha hecho público hoy el Obispo de Ávila durante la fiesta anual de esta institución. Era un secreto bien guardado. La gerente de la Casa Grande de Marti Herrero, Pura Alarcón, asumirá a partir de ahora la Dirección General de esta institución, que ha celebrado hoy su fiesta anual con la presencia de todas las autoridades y representantes del tejido social abulense. La Casa Grande ha vivido un año tranquilo. Sigue realizando proyectos en los que cree firmemente y con vemencia. Hace pocos días, con el reconocimiento por parte de CONFAE, o lo que es lo mismo, el empresariado abulense, a nuestra labor entregándonos el premio a la responsabilidad social, hemos cogido fuerzas. Con una mezcla de emociones se ha desarrollado un acto institucional tras la misa de campaña durante el cual Retana recogía agradecido las muestras de cariño de los usuarios y trabajadores del centro, que prepararon una buena despedida al que fuera su director general durante 15 años. Y que ahora asume el Obispado de Plasencia. Lo más importante son los chicos, es decir, los chicos que tenemos en el centro son los preferidos de Dios. Dios tiene predilección especial por la gente sencilla, así. Tenemos que ir atrás, tenemos que ir a don Bernardo, tenemos que ir a don Santos. Cuando ponen en funcionamiento este centro, no podemos dejar fuera a don Celedonio, a don Isidoro. Ha sido el Obispo de Ávila que ha calificado a Retana como hombre fiel, quien ha hecho público el anuncio del relevo antes de que el escenario se dispusiera para la actuación del grupo de teatro del centro. Antes era la selectividad, luego fue la PAO y ahora se la conoce como EBAU. En definitiva, los exámenes previos a la universidad. Un asunto que seguro que a los jóvenes de Ávila les tienen metidos en bibliotecas o en casa entre libros. En total, en nuestra provincia, a través del Distrito Universitario de Salamanca, se presentarán 590 alumnos, una cifra inferior a la del pasado año cuando realizaron la prueba 676. Aún queda tiempo para estudiar porque esta cita se inicia el día 13 y finaliza el 15 de junio. Hoy termina el plazo para presentar candidaturas a la Junta de Semana Santa y hasta la noche de ayer no había ninguna en la sede de la entidad. Una circunstancia que a Emilio Iglesias, actual presidente, no le sorprende, pero confía en que alguien dé un paso al frente, aunque de no presentarse nadie. En este caso ya la situación quedaba un poco en manos del señor obispo. Si él decidía aplazarlo a unas nuevas elecciones, si él no era una junta gestora o él confirmaba esta junta por otro tiempo. Entonces nosotros no lo conocemos. De ello ha hablado Emilio Iglesias, como acaban de ver en su último acto como presidente de la Junta de Semana Santa. Se trata del concurso de dibujo infantil al que se han presentado más de 600 dibujos. Una selección de ellos se puede ver hasta el 15 de junio en el Auditorio de San Francisco. Son más de 600 imágenes de la Semana Santa de Ávila vista con la mirada de un niño. Una selección de esas ilustraciones presentadas a la quinta edición del concurso planteado por la Junta de Semana Santa se han inaugurado con la entrega de premios a los tres mejores de cada una de las cuatro categorías planteadas en las bases. El tema es Semana Santa, pero ellos ya ponen Ávila porque si se ven los dibujos, en la gran mayoría ellos ya ponen su muralla como salen en nuestros carteles de mayores. Los capuchones son los protagonistas en una gran mayoría de los trabajos que componen esta exposición que decora las capillas laterales del Auditorio de San Francisco. Y está claro que la iniciativa toma cada vez más auge entre los escolares. La Semana Santa es cultura, son tradiciones, es arte, es historia. Y esas vertientes la reflejan maravillosamente estos niños a los que la Junta de Semana Santa cada año procura acercarse más con actividades. La singular muestra pictórica que recoge una selección de los dibujos presentados podrá visitarse hasta el próximo 15 de junio. Y tres mujeres se han alzado vencedoras de la primera edición de los Premios Literarios Valores Humanos de la Universidad Católica de Ávila. Paula Frances ha ganado en la categoría de Narración Breve, Antonia Álvarez en Poesía y Almudena Zaldo en Novela. Un galardón organizado por la Asociación de Amigos de la UCAP con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario. Más de 200 trabajos se han presentado llegados desde todo el mundo. Valores Humanos Valores Humanos que, como bien sabemos, viene del latín valere. Valere, que significa ser fuertes. Y es lo que queremos. Una sociedad fuerte. Una sociedad abulense fuerte. Está hecho con corazón y con dolor. También pienso que la poesía tiene una función estética, pero también ética. Y tiene que ser un revulsivo. Todo lo que sea y que estimule al que escribe. Yo creo que hay mucha, mucha, mucha gente que se quedan las obras en una mesilla y podían estar, pues para, si le da a alguien un ratillo de gusto de leerlo, de estar bien, pues genial. Desde luego el que lo lee, se conciencia, pero también lee tan poquita gente. Me gustaría que leyera mucha más gente. Se abre el plazo de inscripción para la edición número 15 de los talleres y cursos de la Fundación Caja de Ávila para el próximo curso. Historia, pintura, fotografía, alimentación o literatura son algunas de las temáticas de los cursos que un año más y ya van 15 a oferta a la Fundación Caja de Ávila. Una edición que además piensa en los niños y adelanta a los 5 años la edad para que estos también puedan participar en talleres de manualidades o dedicados a la escritora Gloria Fuertes. Una apuesta por la formación. Tiene muchísimo éxito y que a nosotros nos encanta poder hacer año tras año durante 14 que llevamos ya estos cursos y estas aulas y estos talleres. Banquia, este apoyo significa un compromiso total hacia la formación. Es una de nuestras metas y de nuestras formas de contribuir con la sociedad. Desde el 5 de junio el plazo de inscripción está abierto para participar en este programa que cuenta con novedades en el sistema de pago. Este ahora puede realizarse con tarjeta de crédito en el propio Palacio Loserrano. Un ciclo que el año pasado contó con 58 seminarios impartidos por 29 profesores y que este año cuenta con 53 dirigidos por 36 profesionales. Pero estas no son las únicas cifras. En cuanto a alumnos tuvimos en torno a los 1050 y este año con los cursos nuevos y actividades nuevas pensamos llegar a los 1200. Cursos de la Fundación Caja de Ávila que saldrán adelante si se matricula un mínimo de 10 alumnos, salvo los de inglés que el cupo se fija en 6. Voces desde Taiwán es el título de una antología planteada y seleccionada por el poeta taiwanés tres veces nominado al Nobel de Literatura, Li Quixien, que reúne a una veintena de poetas de ese país. La obra ha sido presentada en Ávila dentro del seno de la Escuela de Lenguas y Saberes Alma Mater y ha contado con la presencia del honorable escritor. Quixien reconoce la diversidad de matices que recoge esta edición trilingüe traducida del chino al inglés y al español. La antología se presentará también en la Feria del Libro de Madrid y en otras ciudades de nuestro entorno. Por muchos años la poesía taiwanesa ha sido abandonada, no ha sido muy leída por lectores en Asia, en Europa. Esta antología significa mucho para ellos porque va a dar oportunidad al lector español a explorar esos contenidos. El doctor Li espera que primero se rescate ese lazo que ha existido entre Taiwán y España. Presten atención porque nuestra próxima protagonista tiene cuatro patas y un gran caparazón. Se trata de una tortuga mediterránea, especie protegida, que fue encontrada en el núcleo urbano de Ávila por un vecino que la llevó a la Guardia Civil. El animal fue trasladado a un centro de recuperación para analizar sus condiciones sanitarias y en poco tiempo se devolverá a su hábitat natural. El deporte es ahora protagonista. La trilogía Pedagogía del Esfuerzo se despide con un último cortometraje dedicado al ciclismo. Se presentará en el Lienzo Norte el próximo 23 de junio y un día antes en el Consejo Superior de Deportes en Madrid. Un documental 100% abulense con el que se cierra un ciclo y que en esta tierra no podía tener mejor final que el ciclismo. Un deporte que ha dado muchos campeones a lo largo de toda su historia y que en menos de 30 minutos rinde un homenaje a todos ellos. Queremos contar la historia de todos ellos, desde cómo empezó aquella historia tan abulense hasta cómo no ha acabado, afortunadamente, pero cómo llegó a ese clímax de Carlos Sastre ganando el Tour de Francia. Pero también mira al futuro y cómo no al pasado representado en la figura de Julio Jiménez y a los que se suman otros testimonios como Chico Pérez, Sastre, Lastras, Mancebo o Diego Rubio. Un sueño más, es decir que no te piensas que en Ávila podemos salir aquí, esta escuela de dos ruedas, que efectivamente está dando su fruto y pienso que son esas alturas que tenemos las que nos hacen ser fuertes. Este documental contempla un poco la belleza de nuestros paisajes, la dureza de nuestras carreteras y el cual nos ha hecho a lo mejor tener muchos ciclistas en Ávila. Será el 22 de junio cuando haya un preestreno en Madrid en el Consejo Superior de Deportes y un día después, como no podía ser de otra manera, en Ávila a las 8 y media de la tarde en el Linzo Norte. Que tengamos el mayor éxito, porque al fin y al cabo es un éxito no solo del ciclismo, yo creo que es de todos los abulenses. Sirve en este caso para rendir homenaje al ciclismo y a quienes han llevado el nombre de Ávila y su provincia las cotas más altas de este deporte. La escuela de dos ruedas, el clan de los abulenses, un ejemplo de esfuerzo, superación y valentía. El Club de Esgrimas Santa Teresa logra nueve medallas en el regional celebrado este pasado fin de semana en nuestra ciudad. Los abulenses suman un oro, dos platas y seis bronces, lo que demuestra la buena actuación de los competidores locales, que además se proclaman campeones regionales en la modalidad de sal de masculino. Buen éxito deportivo para este club al que se suma el organizativo. Y es que, como recordarán, fueron los encargados de su organización reuniendo a más de 350 participantes durante todo el pasado fin de semana. Momento ahora para conocer la previsión del tiempo de cara mañana. Calor para mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña se superarán los 30 grados en puntos como Madrigal de las Altas Torres, acercándonos a la capital algún grado menos, quedándose Maello en 29, al igual que la capital. En nuestro camino hacia el Valle del Corneja, sol y alguna nube dispersa, el mercurio podría llegar hasta los 29 grados en Piedraíta y a 25 en Hoyos del Espino. El calor apretará en el Valle del Tietar, con 34 y 33 grados en Candleda y Arenas, respectivamente. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, los valores estarán entre los 12 y los 31 grados. En Sotillo, más calor, con 32 de máxima. En la zona de Alberche-Pinares, el Tiemblo se queda en 31 y Cebreros en 32. Ya en la zona de las Navas del Marqués, temperaturas de entre 15 y 28 grados. Por tanto, para mañana en Ávila, calor y más calor, con un valor de 29 grados. De cara a los próximos días, los valores altos nos seguirán acompañando todo el fin de semana. Hoy despedimos este espacio de noticias desde el Auditorio de San Francisco, con los dibujos del concurso escolar de Semana Santa. Con la mirada de los más pequeños, les decimos hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!